MIE 27 de junio de 2018 12 y 32 Foto propiedad de Carlos Alberto Carvajal Cuarto Oscuro México Una encuesta publicada en el diario El Heraldo de México Coloca al candidato presidencial de Juntos Haremos Historia Morena PTPS Andrés Manuel López Obrador Como líder de las preferencias a unos días de la jornada electoral El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México 2000 a 2005 Aparece con una intención de voto bruta de 38% Mientras que el segundo lugar es para el abanderado de la coalición Todos por México PRIPVEM Panal José Antonio Mid Con 25% En ambos casos se trata de la misma intención de voto registrada en la última encuesta del diario Publicada a principios de junio La tercera posición es para el abanderado de la coalición por México al frente PANPRDMC Ricardo Anaya Cortés Quien aparece con 23% de las preferencias También el mismo resultado que en la medición anterior Finalmente, el independiente Jaime, el bronco, Rodríguez Calderón creció dos puntos respecto a inicios de mes y aparece con 4% de las simpatías en la última encuesta previo a la elección ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!